¿Qué es la empresa que se ha innovado? Vamos, ahorita te respondo eso. Hace, en los años, en el siglo XIX, creo que es, 1800, 1850, la industria más importante eran los ferrocarriles. O sea, los señores, los Bill Gates, los Steve Jobs, la gente millonaria en esa época, eran los que tenían ferrocarriles. ¿Correcto? Luego, llegó un señor llamado Ford, no sé si lo conocen, y creó un sistema de producción en serie. Y convirtió el vehículo, que era un producto de lujo, en un producto masivo. Junto con las carreteras, y también apareció Rockefeller, que trajo el petróleo, convertido en gasolina. Entonces, ¡pum! Y los ferrocarriles empezaron a disminuir. Entonces, le hicieron una pregunta justamente a uno de los, Van der Ville, no me acuerdo cómo se llama, a uno de los empresarios. Y le dijeron, él preguntó a un consultor, mi negocio está en quiebra, el negocio no va, no funciona. Y le pregunta, ¿cuál es tu negocio? Mi negocio es trenes, mi negocio es un negocio de ferrocarriles. Le dijo, no, tu negocio es transporte. Lo que tú has hecho es que tú te has dado cuenta de que la gente ha encontrado nuevas formas de transporte. Y tú, al no darte cuenta de eso, has perdido. Blockbuster. ¿Se acuerdan de Blockbuster? ¿Dónde está Blockbuster? ¿Por qué? ¿Cuál era su negocio? Su negocio era alquiler de videos. Si hubiera tenido la visión de que Internet, los piratas, iban a aparecer, ¿qué hubiera hecho? Hubiera comprado empresas, startups, tipo Netflix. Y debería ser ahorita Netflix. Nokia, otro caso igual. Sistema operativo, no pasó Android, cayó. Entonces, Kodak. No, también no pasó al sistema digital. Entonces, tu negocio no es un producto, tu negocio es un rubro, una solución. Entonces, tú puedes seguir con el tema de dietas, pero de repente dando otro tipo de servicio o producto. Y, por último, si no trabajas tanto con este mercado, ¿no trabajas con otro mercado? O con otro mercado. Pero tu negocio es un producto, si no, en este caso, por ejemplo, transporte. Y en este caso es tu prisión. De repente, puedes cambiar a hacer productos congelados, como en Estados Unidos, y ponerlos de repente en el supermercado. La pregunta iba más que nada porque, digamos, que la gente o tus clientes ya se hacen una idea de que tu empresa se dedica a esto. Y ahora viene con la misma empresa, con otros productos, entonces, medio que no va a generar confiar. Depende, depende. Si tu negocio ha funcionado bien, o sea, has tenido bien a tus clientes, y lo que pasa es de que simplemente el producto ya no es el que demandas, deberías mantener la marca y simplemente cambiar el producto. Pero si has tenido deficiencias en el producto porque puede pasar, en este caso sí convendría cambiar la marca. Porque la marca no tiene valor. Al contrario, te genera un pasivo, ¿no? Depende si es un activo o un pasivo. Bien. Bueno, me salí como siempre del tema. Punto de equilibrio, justamente en lo que estábamos viendo. Yo tengo varias plantillas en Excel para todo tipo de negocios, en realidad. Los vamos a ver dentro de un momento, los cuales vamos a trabajar en la asesoría. Pero ahorita quiero hacer un pequeño ejemplo para tener un poquito el concepto de punto de equilibrio. Bien. Es un ejemplo tonto, en realidad. Pero funciona para la clase. Vamos a suponer que yo decido hacer un negocio de venta de peluches. ¿Correcto? Como yo no sé nada de peluches, no los produzco. Entonces, decido comprar la materia prima y buscar unas señoras que trabajan cerca de mi casa y que me cozan los peluches. Peluches es ese tamañito. Y me cuesta 3 soles cada maquila de cada producto. ¿Ok? Después, tampoco los voy a vender yo, sino los voy a colocar en tiendas, en los mercaditos. Entonces, he hecho un cálculo de que me hacen pedidos solamente de 10, 20 peluches. Entonces, son 5 o 10 soles mi taxi en ir y entregar los productos. Entonces, mis costos variables vienen a ser manobra 3 soles, materiales directos dosales y 50 céntimos en transporte. Por otro lado, voy a trabajar en mi casa. ¿Correcto? Y renuncié a mi trabajo. Era cajero en el BCP, renuncié. Pero, a pesar de que estoy en mi negocio, tengo que, de todas maneras, ponerme un sueldo. Porque si no, estoy subsidiando mi negocio. ¿Qué sueldo me pongo en este caso? Me pongo el sueldo, perdón, que estaba dejando de ganar. ¿Ok? Vivo en la casa de mis padres. Entonces, no pago alquiler, no pago luz, no pago agua, no pago teléfono. ¿No es cierto? Pero, ¿qué pasa si me botan un día? Entonces, mejor, de todas maneras, los incluyo. ¿Correcto? Bien. Ok. Entonces, punto de equilibrio viene a ser cuando el precio de mi producto es igual al costo del producto. No gano ni pierdo. Si, por ejemplo, este peluche lo vendo a 10 soles y me cuesta producirlo a 10 soles, estoy en punto de equilibrio. ¿Estamos claros ahí? Bien. Estos costos se dividen en dos. Costos unitarios variables y costos unitarios o costos por peluche fijos. Bien. Sabemos que producir cada peluche me cuesta 5 soles 50 en costos variables. ¿Correcto? Por peluche. Si estuviera en punto de equilibrio, mis costos fijos por peluche tendrían que ser, en este caso, 4.50. Entonces, la pregunta es si mis costos fijos son actualmente 1.790, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo los costos fijos unitarios? Dividiéndolo entre la cantidad de peluches. Y si ese valor me sale 4.50, estoy en punto de equilibrio. Entonces, ¿te acuerdan? Subo para arriba, para abajo, ¿no es cierto? Como programa de C más que un nivel primaria. Y me sale que la cantidad que hace punto de equilibrio son 398 peluches. En realidad, un poco menos. 397 peluches, punto 7. Pero como no puedo vender una cabeza, lo pongo en 398 peluches. ¿Ok? Preguntas. Esa es la parte más importante de la clase en la parte de costos. ¿Entendieron esa parte? ¿Quieren una repetición acá? Ya. Ok. Perfecto. Así me gusta. A ver. Tú mismo. Vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá. Vamos a suponer que yo vendo 390 peluches. ¿Correcto? ¿Te parece? Imaginemos un escenario en que vendo 390 peluches. ¿Cuánto es mi ingreso? El precio es 10 soles. ¿Cuánto voy a tener ganancias? 3.900. ¿Cuánto voy a tener ganancias? Sí, eso sí. La . Gracias.